Para Guillán Gaona, la banda de Cholula, para toda mi gente hermosa del Chevy Blanco, para Gori y Chío, para toda mi gente hermosa que está bailando y gozando los tóxicos del sabor, a la manera que hace el sonido. Vamos a dedicar este tema para el Isma, que como le gusta esta regla, se va a placer en la banda Samurai Poderosa. Escúchala. Échame saber en la cumbia de la chinoza, para toda mi gente hermosa de Cholula, San Francisco Cuarta. ¿Qué, qué, 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 qué sabor, qué sabor, pero qué sabor. Échame saber en la cumbia de la chinoza, para toda mi gente hermosa de Cholula, San Francisco Cuarta. La cumbia de la chinoza, para los tóxicos del sabor, sabores o papá. Esta noche para la comisión organizadora. Escúchala. La cumbia de la chinoza, para los tóxicos del sabor, sabores o papá. Esa noche para segunda el mayordomo El señor Juárteles La señora Silira Juárez Sus hijos Juárteles y la familia Tegos Siempre el corazón El señor Juárteles Para Mary Venga la banda para el Ismael El Fante del Rogelio Amor El amor más poderoso Echoles sabor El amor más poderoso Se vive Ronnie Mix Y la fuerza amiga Venga la banda del Frente Paterre Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia ¡Undia, cumbia, cumbia! El señor Juárteles ¡Gracias! 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 ¡Ven a Chiconcita! ¡Gracias! 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 Ahí están mis amigos, complaciendo la gana que piden sus temas. Hoy los amos para conocer con muchísimo gusto prohibidos los saludos para las bandas. ¡Continuamos! Cung 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 ya